¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Periódico Viral. Queremos agradecer a los más de 780.000 suscriptores que nos están acompañando todos los días y todas las semanas para informarse con lo último del espectáculo. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado de lo que pasa en el mundo de la farándula. A veces, el doble sentido es la mejor manera de expresar lo que sentimos o lo que queremos dar a conocer, y pues hoy estamos de luto. A causa de un paro cardíaco murió Lourdes Ruiz Baltasar, la reina del Albur, conocida también como la verdolaga enmascarada del barrio Bravo de Tepito, uno de los más peligrosos de la Ciudad de México, y quien era una impulsora de la cultura del Albur. Esta cultura es muy popular en México y es conocida por ser un juego de palabras que finalmente tienen un sentido sexual. Quien confirmó el fallecimiento fue Alma Unir Rendón Cárdenas, secretaria ejecutiva adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La reina del Albur saltó a la fama en 1997, cuando participó en el concurso de albures, trompos contra pirinolas, en donde resultó ganadora por encima de todos los hombres que participaron. En la ciudad, y en general en muchas partes de México, era conocida por dedicar su vida a difundir la cultura popular del barrio Bravo, un lugar que por años ha sido estigmatizado y discriminado debido a los mitos de inseguridad que viven sus habitantes. Ruiz Baltasar tenía un puesto de ropa interior entre Aztecas y Fray Bartolomé. Además de este puesto de ropa, Lourdes impartía diplomados sobre el Albur. Avalados por la Conaculta, Bellas Artes y la CEP en Peralvillo 55, la también campeona nacional del Albur, escribió un libro titulado Cada vez que te veo palpito. Editado por Grijalvo, con una guía básica para empezar a alburear, jugar con el doble sentido y un poco de historia, Ruiz Baltasar nos comenta cómo es que el Albur comenzó con los mexicas y aztecas. Famosa por su forma de hablar y hasta impartir un diplomado de albures, Epic Menú Ibarra, productor y periodista mexicano, fundador de la productora televisiva Argos Comunicación, junto a Carlos Payán y Hernán Vera, la convenció de debutar como actriz en la serie Ingobernable producida por Argos para Netflix. Aunque su participación fue pequeña, es fundamental para contar la historia donde Kate del Castillo interpreta a una primera dama escondiéndose de las autoridades mexicanas, pues ellos sospechan que ella mató al presidente. Como favor Emilia Urquiza, Kate del Castillo, Lourdes entregó un teléfono celular a la nana de los hijos de la primera dama para poder hablar con su hija mayor. Antes de su lamentable muerte, grabó una aparición especial en la sexta temporada de Acapulco Shore, el reality show producido por MTV en México. Durante el mes de enero en el sitio Naughty Shore, sitio administrado por fanáticos del show Acapulco Shore, publicaron una imagen donde Lourdes Ruiz está sentado sobre la banqueta, acompañado de miembros del elenco como Karime, Thalía, Joey, Fernando y Tadeo. A pesar de su partida, Lourdes dejó una gran huella en las personas, así que para no olvidarla, comparte con nosotros algún albur. Dale like a este video y deja en los comentarios tu mejor albur. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para que seamos muchos más en esta gran comunidad. ¿Quieres saber más sobre tu famoso o famosa favorita? Déjalo en los comentarios y nosotros nos encargaremos del resto. Subimos videos todos los días, así que prepárate para más. Subimos videos todos los días.